Fernando Alberto Sequeira Mieles fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía por los delitos de extorsión agravada y porte ilegal de armas de defensa personal, cargos que le imputó el ente acusador seccional Cesar. Aunque el detenido no aceptó los cargos, el juez decidió enviarlo a prisión por considerar que es un peligro para la sociedad. La captura de Sequeira se llevó a cabo en su residencia en el municipio de La Paz durante una diligencia de registro y allanamiento donde encontraron un arma de fuego. Pero, interceptaciones telefónicas llevaron a los investigadores a identificar a Sequeira Mieles como el presunto autor de las amenazas extorsivas contra un tendero del barrio Luis Camilo Morón del municipio de La Paz Cesar, pues al parecer el hoy procesado no quería que ningún comerciante le hiciera competencia. Es así como a través de terceros se hacían llegar notas amenazantes llamadas mensaje de texto en donde hacía exigencias económicas de dos millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida. El denunciante aseguró que en ocasiones le rompieron los vidrios del carro. También dijo que no es el primero en ser amenazado y que varios tenderos se han ido del barrio por miedo de las constantes amenazas contra sus vidas. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hágalos con una compañía de confianza. Bailman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al Wapsamóvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman. 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 Gracias.